¡Ja, ja, ja! ¡Manos arriba! Me tiene encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia prisionero yo soy Soy preso de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión Hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento Solita y sin dueño siempre quiere volar Marista como ninguna, así corazón se llama Como mi canto de volantear no se escapa Sigue la mano arriba ¡Seúna! 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 Como agua entre los dedos se escapa de mí y se aleja Dejándome apenas botas de su sabor Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda Por fuera me es fina, si la quiero te miro Marista como ninguna, así corazón se llama Como mi canto revoloteando se escapa